La herramienta que tienen las instituciones para poder medir esa probabilidad, como dice Ernesto, son los buros de crédito, que son las instituciones que se encargan de acumular tu historial de cómo tú te has manejado en el pasado para poder predecir o tratar de acertar cómo te vas a manejar en el futuro y basado en eso, darte, otorgarte o no, esa facilidad. Y cuando hablamos de cómo te va a manejar en el futuro es la probabilidad de que tú caigas o no en ese default.